Hola, hola, buenas tardes. ¿Me llegan a escuchar? Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Me llegan a escuchar? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, a ver las imágenes. Sí, a ver, estoy atento. Bien, en lo que vamos esperando a que se puedan conectar más compañeros, más personas. Pues voy a iniciar presentándome, ¿no? Buenas tardes a todos y cada uno de los participantes aquí presentes. Mi nombre es Juan José Lera Ríos. Soy un miembro del Departamento de Dictología del Museo de Historia de la Naturaleza Marcos. Y en esta oportunidad tengo el honor de ser el primero en aperturar estos cinco días de charlas y exposiciones por el 103º aniversario del Museo de Historia de la Naturaleza Marcos. Y para empezar, pues, mientras vamos esperando voy a hablar un poco de qué es lo que hacemos. Pues el Museo de Historia Natural es un centro cultural de investigación y de difusión científica dispuesto al público en general y cuyos miembros siempre estamos dispuestos a atenderlos y compartir con ustedes una sonrisa en este momento de manera virtual, ¿verdad? Y además todo lo que esté a nuestro alcance para poder solucionar o tratar de resolver algunas preguntas o inquietudes que tengan, ya que forma parte de nuestra pasión y vocación de servicio en cada uno de nosotros. Como les mencioné, yo soy del Departamento de Dictología y le voy a hablar un poco más del Departamento de Dictología, que es el encargado del estudio de peces continentales de aguadulces, aunque en general la Dictología es el estudio de todos los peces. Sin embargo, nos encargamos más del estudio de peces continentales. Además, el Departamento de Dictología posee la colección más grande e importante del Perú de peces. Esta colección es el resultado de numerosas expediciones y de una lista larga de colaboradores y colectores que, junto a especialistas en identificación taxonómica, han logrado dar luz de la gran diversidad de peces en nuestro país. Ahora, el fundador y actual jefe del Departamento de Dictología es el doctor Hernán Ortega Torres, junto al biólogo e investigador permanente Max Hidalgo, y a la bióloga y curadora de colecciones Carla Muñoz, junto a una lista de investigadores, colaboradores y tesistas, en las cuales también me encuentro yo. Y nos vamos a encargar del estudio de inventarios taxonómicos, revisiones sistemáticas, ecología de peces, conservación de comunidades hidrobiológicas y ecosistemas acuáticos, además de la equiofauna de áreas naturales protegidas, así como son los parques nacionales, y de la equiofauna de las cuencas de ríos. Como, bueno, vamos a tener colecciones tanto de peces de costa, sierra y especialmente la selva de nuestro país. Y si la pregunta es, ¿por qué especialmente la selva de nuestro país? Porque la selva de nuestro país tiene la mayor diversidad de peces, y eso se debe principalmente a varios aspectos. Entre uno es la menor contaminación, ya que en la selva hay menor, digamos, influencia de fábricas, de, digamos, contaminación, arrojos de desperdicios, a comparación de la costa y la sierra, que son los lugares más poblados, ¿verdad? Además de que la selva tiene harta vegetación. ¿Qué es lo que pasa con la vegetación? Que va a caer a los ríos y se van a convertir en materia orgánica que van a ser ingeridas y alimentadas por grandes alimentos de los peces. Y, pues, en la costa no hay tanta vegetación, sino al contrario, hay una gran cantidad de contaminación. Sin embargo, también existen peces de la costa, como por ejemplo es el río Pisco, que es uno de los ríos que sí van a presentar peces, debido a que no está tan contaminado a diferencia del río Rima, por ejemplo. Entre los trabajos cooperativos con otras instituciones que tenemos, está el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, la Universidad de Luisiana con el proyecto de biodiversidad acuática en el Parque Nacional Alto Purus de Ucayali, la WWF, que es lucha libre, no, mentira, no es lucha libre, la lucha libre es la WWE. La WWF es el Fondo Mundial para la Naturaleza, que nos apoyó para la evaluación para áreas protegidas, además de Phil Museo de Chicago, que nos ayudó con la evaluación ideológica en diversas áreas de importancia para la conservación, como es Yabarí y Yaguas en nuestro Perú. Bueno, ahora, bien, creo que podemos empezar la charla, ¿sí? Bien, nuevamente buenas tardes, el día de hoy como han visto en el título voy a hablar de Perú y su diversidad de peces eléctricos, los ginotiformes, aquí mi nombre, y pues para empezar vamos a preguntarnos qué es un ginotiforme, ¿verdad? ¿Qué es un ginotiforme? Bueno, son peces que viven en aguas dulces en la región neotropical. ¿Cuál es la región neotropical? Es esta que está en el marca, en el mapa, que va desde México hasta el sur de Chile, y los ginotiformes van a ser parientes de los bagres que son los suliformes, o los bagres que son conocidos también como los peces gatos, debido a que van a compartir un aparato de Weber que es un organexial. Son peces en su mayoría nocturnos, es decir, que tienen mayor actividad en la noche y en el día están en los fondos descansando, y también son conocidos como peces cuchillo, y una característica muy especial y particular de los ginotiformes son peces que van a generar o producir electricidad, y como ya sabemos, al vivir en aguas dulces vienen a ser continentales. Entonces, ¿qué hay en el mar? Porque ustedes vieron esta imagen y pueden pensar, bueno, esto lo vi en algún documental de National Geographic, ¿verdad? Un anguiliforme. Entonces, ¿qué hay en el mar? En el mar hay anguiliformes. Hay una clara diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre un anguiliforme y un ginotiforme? Es que los ginotiformes van a tener órganos que van a producir campos eléctricos, y además van a tener una estructura dentaria diferente. Aquí tenemos dos imágenes. A la izquierda tenemos un ginotiforme, y a la derecha tenemos a un anguiliforme. En este caso es representado por una morena. Ahora, podemos observar diferencias a la vista de estas dos imágenes. Por ejemplo, el ginotiforme va a tener una boca más pequeña, a diferencia de la tremenda boca que tiene el anguiliforme, ¿verdad? Además de que podemos observar la mandíbula, que es mucho más musculosa en el anguiliforme. A diferencia que en el ginotiforme no va a presentar una gran musculatura, debido a que las estrategias de cacería de ambos son diferentes. Este es del lado marino y este en el lado de agua dulce. Este pez de acá se va a esconder entre rocas, entre pequeños huecos, y al aparecer el pez, su presa, lo que va a hacer es tirar su mandíbula, aprovechar musculatura para poder cazar con fuerza y capturar a su presa y evitar que se escape. Y con eso puede alimentarse. Por ello también tiene dientes filudos. A diferencia del ginotiforme, que va a dar una gran descarga de choques eléctricos, así como Pikachu, digamos, ¿no? Una gran descarga de choques eléctricos para poder aturdir a su presa y luego alimentarse con mayor tranquilidad. Entre las características, pues mencionamos que son peces nocturnos, o sea, mayor actividad en la noche, tienen un cuerpo serpiente informe. O sea, podemos observar ese cuerpo en forma de serpiente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros al ver esto dijimos, bueno, ¿y por qué no es una serpiente? Debido a que la característica principal que va a diferenciar a una serpiente de un pez es esta estructura de acá, que son las branquias. Además de que van a presentar aletas tanto dorsales, anales y pectorales. En este caso, el ginotiforme va a presentar una aleta pectoral, esta de acá, que es bien pequeña. Va a tener una ausencia de aleta, digamos, dorsal, porque si nosotros compamos un pez, un bonito, por ejemplo, tiene aletas arriba, abajo y en los costados, ¿verdad? Este ginotiforme no va a presentar aleta arriba, pero sí va a presentar una aleta dorsal que es, perdón, una aleta anal que es sumamente amplia, amplia, amplia. Como podemos observar acá, es sumamente larga, ¿verdad? ¿Y por qué aleta anal? Porque va después del ano, que en este caso nosotros podemos pensar que el ano está acá en la parte final, pero no es así, el ano está justo acá, digamos, cercano a la altura de la boca, ¿verdad? Además van a poder ser órganos que van a producir electricidad, que son los llamados electrocitos, son las células que producen electricidad. Y una característica muy especial es que pueden nadar con el cuerpo rígido. Es decir, a diferencia de otro esbelto. Por ejemplo, acá les traje un video para que puedan observar cómo es el nado así en forma de ondas y con el cuerpo rígido. Imaginemos que esta estructura como espinilla es una de sus huesecillos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? De que estos huesecillos van a mover de izquierda a derecha por acá, izquierda a derecha, y esta izquierda a derecha va a generar unas ondas. Y esas ondas le va a permitir al pez, tener este tipo de movimiento con el cuerpo rígido. El video anterior fue un video computarizado, esta es una imagen real del pez. Podemos observar que su cuerpo es bien esbelto y solamente hace movimiento ondulatorio de sus aletas anales. Ahora, solitarias o enmanadas. Puse enmanadas entre comidas, ¿verdad? Porque es lo que nos recuerda a un grupo. Sin embargo, recordemos que los peces no suelemos llamarlos manadas, sino cardúmenes. Hasta hace poco habían sido considerados como peces solitarios, es decir, que paraban solos. Sin embargo, actualmente se han observado grupos que siguen unas pautas colectivas, es decir, que se agrupan para poder cazar, para poder acorralar a sus presas. Lo que yo lo puedo, bueno, le doy el nombre de chaco eléctrico, ya que recordarán que la población antiguamente hacían chaco, es decir, digamos, acorralaban a sus presas para luego poder capturarlas. Es lo mismo que hacen estas especies de acá, estas genetiformes, que van a acorralar sus presas y una vez que lo tengan acorralada, van a lanzar ataques eléctricos simultáneos para poder aturdir a sus presas y así alimentarse en grupo. Hasta hace poco, yo pensaba que eran solitarios, pero actualmente se ha visto que trabajan en grupo. Y hasta el momento van nueve de las más de las más de 130 especies que han tenido ese comportamiento en grupo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los canales eléctricos, ya que muchas veces me preguntan, ¿cómo es posible que produja electricidad? Pues vamos a hablar de la emisión, ¿cómo emiten la electricidad? Los órganos, o sea, lo que se va a encargar de la electricidad van a ser los electrocitos, son las células encargadas, especializadas de producir esta electricidad. Estas células, electrocitas, van a formar en conjunto, se van a agrupar, formar un pequeño órgano, que es este de acá, como podemos ver, el órgano eléctrico, que va a estar conectada a los nervios. Y pues el nervio va a estar conectado, va a estar controlado por el núcleo marcapasos, que va a, digamos, a dar la señal de que se produzca o no la electricidad. Y ¿cómo se va a dar esa señal? Se va a dar a través de la bomba sodio-potasio. Es decir, que en el sodio tenemos un elemento positivo, el potasio un elemento negativo. El núcleo marcapasos, cuando quiere emitir electricidad, lo que va a hacer es que va a generar un canal para que la gran cantidad de, digamos, de iones positivos y negativos puedan entrar en contacto. Y esa velocidad a la que se van a atraer va a generar electricidad. Y el poder de salida de esa electricidad va a depender del número de células que producen electricidad, el número de electrocitos. Así, por ejemplo, tenemos que los peces más grandes, los genotiformes más grandes, van a producir mayor voltaje, a diferencia de los peces pequeños que van a producir menor voltaje. Así por ello, tenemos que los órganos grandes van a producir mayor voltaje y van a ser utilizados principalmente para capturar sus presas y van a ser controlados o llamados por el órgano de Hunter. Tu nombre indica Hunter, escasa. En cambio, los órganos pequeños van a producir menor voltaje. Y pues, menor voltaje, pero ¿para qué me sirve menor voltaje? Porque va a tener, va a tener una, digamos, un funcionamiento de comunicación entre especies e individuos y va a ser controlado por el órgano de Sacha. Además, también pueden producir trenes rápidos de descarga, así como tics, 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 para poder electrolocalizar a sus peces. Hace una especie de, una especie de radar. Y puede localizar a sus presas, a sus depredadores, incluso obstáculos que encuentren en el camino. Vamos a hablar un poco del campo eléctrico. ¿Cómo funciona su electrolocalización? ¿Cómo así el pez puede electrolocalizar a lo que tiene alrededor? En primer lugar, estos campos eléctricos van a ser formados con una especie de arcos alrededor del pez, podemos observarlo. Y va a depender principalmente de la conductividad del cuerpo, tanto receptor como el conductor. El cuerpo receptor, perdón, que va a generar resistencia, va a ser un material inerte, que no va a ser conductivo, no va a ser, no va a tener una conductividad alta. Eso que pasa de que el pez al generar sus campos eléctricos, como esto no genera conductividad, al contrario, va a repeler esos campos eléctricos y al repeler va a generar que haya una especie de abertura. Y pues de la manera natural que tendría que llegar esto, digamos que eso viene por acá y llega naturalmente por acá, va a llegar de una manera diferente. Y el pez lo va a detectar, va a detectar esta abertura. Al detectar esta abertura va a sentir de que ahí hay algo, hay un objeto inanimado que puede ser un obstáculo. En cambio, cuando el cuerpo es conductivo, conductible, lo que va a pasar es que el pez va a emitir su campo eléctrico y va a ser absorbido por este cuerpo conductible y va a reflejarlo al pez de una manera tan apegada que el pez le va a indicar de que ahí hay un posible depredador o una posible presa. ¿Y por qué este amiguito de acá, este cuerpo conductible va a ser un ser vivo? Porque recordemos que todo ser vivo es conductible. Así, por ejemplo, nosotros nos ha pasado que alguna vez, por casualidad, hemos metido la mano al enchufe o nos ha pasado corriente, hemos sentido esa corriente. Incluso creo que algunos podrán, habrán visto en algunos videos, los Cheyengher, los Cheyengher, ¿cómo se pronunciará? O los TikToks, o algún video así, que pues meten el dedo, se retrocutan, agarran a otro y hacen una cadena. Y todos saltan, ¿verdad? Porque su cuerpo es conductibilidad, es conductible. Al igual que ese amiguito acá. Y eso le permite al pez identificar a un ser vivo. Ahora, un poco de canal eléctrico en la recepción. Pues se da por órganos receptores. Acá tenemos los órganos ampulares, que son como una especie de huequecillos llenos de un gel conductor, que van a detectar la grande cantidad de voltaje. En cambio, tenemos otros órganos receptores, que son los tuberosos, que van a estar formados por epitelios, que van a detectar bajas descargas de voltaje, es decir, las bajas descargas. ¿Y cuál es la función de uno y el otro? El primero va a servir para detectar las presas y para la electrolocalización. Mientras que el segundo va a servir para detectar para la comunicación, es decir, lo que genera menor voltaje. Así como los cambios de ritmo, por stocks, aumento de pulso. Además, va a permitir reconocerse sexualmente entre individuos de la misma especie. Y en conjunto, tanto el canal eléctrico de emisión como recepción, va a formar o va a tener una función defensiva también. Y acá les traigo un video de cómo funciona esta defensa. Así, por ejemplo, tenemos acá nuestro pez eléctrico, tranquilamente, feliz en contenería. Y pues el caimán lo caza, lo muerde porque se lo quiere comer. Sin embargo, el chinotiforme, el pez eléctrico, al sentirse amenazado en peligro y estar en el agua, lo que va a hacer es va a soltar toda su potencia de descarga para poder aturdir y defenderse del depredador. Así, por ejemplo, vemos que a pesar de que el caimán lo esté mordiendo, vemos que no puede moverse. Está tieso, duro. ¿Por qué? Porque el chinotiforme está dando descargas constantes de electricidad en una manera de defensa. Acá podemos ver cómo sus cuerpos, el caimán, se va poniendo duro, tieso, ¿verdad? Y esa es una manera de defenderse de nuestro pez. Acá tenemos un compañero de Brasil, que fue grabado en Brasil este video. Y vemos finalmente cómo quedó. Tieso, duro, electrocutivo. Ahora, con respecto a la alimentación, pues cuando son pequeños van a alimentarse de larvas o pequeños insectos. Y a medida que van creciendo, van variando su alimentación, ingiriendo animales o insectos un poquito más grandes, más que invertebrados. Y en sus etapas adultas, se pueden alimentar de peces utilizando su sistema de cacería eléctrico. Aquí tenemos otro videito. Acá tenemos a nuestro pez eléctrico y acá tenemos a nuestro pez que va a hacer su alimento. Vemos cómo el pez eléctrico se va alimentando. Nuevamente, produce su descarga y el pez queda aturdido de alimentado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? De que se ha descubierto que incluso los peces eléctricos pueden controlar el movimiento de sus presas. ¿Cómo es posible? Porque vemos, el pez se mueve por abajo primero, lo deja por arriba y finalmente viene al medio. Es como que el genotiforme lo mantiene siempre frente a él. ¿Por qué? Emitiendo descargas, tanto para la izquierda o la derecha, dependiendo de dónde vaya el pez, para evitar que se pueda ir y así queda totalmente aturdido y pueda ser capturado. Un poco de reproducción y cortejo. Pues vamos a empezar porque los peces eléctricos van a empezar con una modulación de sus frecuencias. En ese caso, puede haber aceleraciones o desaceleraciones. Y eso van a ser capturados o, digamos, reseccionados por individuos de la misma especie. Así, por ejemplo, tenemos acá un ejemplar macho y un ejemplar hembra. Vemos que la hembra va a generar una especie de comunicación, una pequeña frecuencia, pequeña frecuencia y luego acaba de tener una pequeña actividad de frecuencia y luego se queda calladita por un tiempo, calladita, calladita. Luego nuevamente comienza a hablar lentamente, lentamente. Mientras tenemos un macho que podemos observar que habla un poco más, un poco más grueso, un poco más fuerte y acá cuando comienza, se encuentra con la hembra que lo que pasa, va a hablar, hablar y le va a meter su floro, digamos, ¿no? ¿verdad? De este su floro, todo, su bla, 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 para conquistarla. Mientras que la hembra acá se queda calladita escuchando a ver qué le dice, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya se termina el cortejo y comienza la reproducción, pues comienza el desove, los juveniles o los peces más pequeños van a habitar la orilla a lo largo de los ríos porque va a tener mayor disponibilidad de alimento con muy pequeños insectitos. Mientras que los adultos van a habitar el canal principal de los ríos. Acá tenemos dos ejemplares de Brachyupopomo, Spinnacudatus, Spinnacudatus. Ahora, malo continental, ya sabemos que los marinos son los anguiliformes, mientras que los continentales son los gignotiformes, que van a estar representados por cinco familias, 26 géneros y en el Perú va a haber, bueno, hasta el 2012, 83 de las 131 especies que existen en el mundo hasta el año 2012, si no me equivoco. De repente puedo actualizarlo un poquito mal, ya que falta actualizar. Pero, sin embargo, lo que sí puedo mencionar es que acá en el Perú tenemos representantes de las cinco familias, los gignotides, acteronótides, esternopigides, hipopomides y los rancictides. El Perú tiene la suerte de tener a las cinco, o sea, especies de las cinco familias y pues van a estar distribuidos en aguas dulces, tropicales y sudotropicales de Sudamérica y América Central. Vamos a ver un poco de los gignotides que se van a caracterizar porque van a tener un cuerpo cilíndrico y alargado, como podemos ver en esas imágenes. Van a tener una boca en forma de U, un tegumento grueso, es decir, una piel gruesa. Pero, sin embargo, que va a ser mejor capturarla o notarla una vez que el ejemplar esté fuera del agua, ¿verdad? Porque si tú tratas de tocarlo en el agua, sabes que te vas a electrocutar. Además de que van a tener poros laterales, estos poritos acá como puntitos, que van a ser muy grandes. Y la aleta anal, esta de acá abajo, va a extenderse hasta la punta de la cola. Dentro de los gignotides están dos géneros, electroforus y gignotus. Gignotus va a tener 16 especies en el Perú y electroforus va a estar compuesta por electroforus eléctrico hasta hace poco. ¿Por qué? Porque hasta hace poco electroforus eléctrico... ...y bueno, acá tenemos nuestro electroforus eléctrico, es una imagen bien hermosa de este ejemplar, lindo la verdad. Y se descubrió que existen nuevas especies de electroforus. Durante años se escribió que solamente existía electroforus eléctrico, que era la única. Sin embargo, en el 2019, Santana en Brasil descubrió que no era así, sino que existen tres especies de electroforus. Electroforus eléctricus, Voltei y Vari. Y se van a diferenciar en este caso por radiografía. El primer caso va a ser por radiografía. Vemos que el Claytron, que es este huestecido de acá, que va a estar aproximadamente en la vértebra número 6. Mientras que Voltei va a tener este huestecido aproximadamente en la vértebra número 5. Y Electroforus Vari, que lo va a tener aproximadamente en la vértebra número 1. Y esto es a nivel óseo, de radiografía. Sin embargo, como sabemos que no siempre vamos a tener la facilidad de radiografía, existe una visión externa. Acá podemos observar la cabeza de Electroforus eléctricus, que va a estar en forma de U. Y va a tener estos márgenes dentarios, que van a ser en forma de Y. Mientras que Electroforus Voltei va a tener una forma más o menos ovoide. Y esta abertura de los márgenes dentarios lo va a tener una forma de U o de V gruesa, ¿verdad? Más o menos anchita. Mientras que Electroforus Vari va a tener una forma de cabeza más o menos variable. Pero esos márgenes dentarios van a ser en forma de V, así. ¿Quién? Cómo es en forma de triángulo, bien punto... Vamos con mucha punta, ¿verdad? Tengamos... Muy puntiaguda, digamos. Y esa es una manera que sirve para diferenciar estas especies. Que sirvió para diferenciar estas especies. Y además, dentro de las cuales Electroforus Voltei desplazó a Electroforus eléctricus con respecto a cuál era la especie con mayor descarga eléctrica. Siendo así, Electroforus eléctricus llegando hasta 760 voltios y ahora Electroforus Voltei llegando hasta 860 voltios. Es decir, 100 voltios más de potencia. Luego, vamos a ver un poco de los Actronótides y de las familias que van a ser los únicos que presentan una aleta caudal, que es esta de acá. Van a ser la única familia que va a tener esta aleta caudal. Además de tener los ojos bien pequeñitos. Acá tenemos un ejemplar de Odontos Ternacus. Luego tenemos a nuestro siguiente amiguito, que es un Acteronotus bien negro elegante. Uno lo puede ver, directo para la pecera, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplar que es un Protergus. Acá tenemos una esternaquela. Y este es esternacogitón, que es este amiguito de acá. También es un género perteneciente de Odontos Ternotide y lo podemos ver que es bien elegante, ¿verdad? Bien hermoso. Luego tenemos a esternacorrincus, que es este amiguito de acá, que se va a caracterizar porque tiene una trompita como la de elefante, ¿sí? Luego tenemos otra familia que son los esternopigides, que se van a caracterizar porque van a presentar múltiples filas de pequeños dientes, en la boquita. Además de tener un cuerpo casi traslúcido, como podemos observar en la imagen, y van a ser denominados los peces cuchillo de cristal, debido a que su cuerpo es bien traslúcido y, bueno, no van a tener una letra caudal. Acá tenemos un ejemplar de Eugenmania. El siguiente es un Radolicops. Vamos a observar que es bien traslúcido como el cristal. Y finalmente, Ternopigus, que es este amiguito de acá. Ustedes pueden ver este amigo y pueden decir, me estás engañando porque este no es traslúcido. Este es bien opaco. Pues sí, es opaco debido a que este ejemplar ya ha sido capturado y fijado. Es decir, que ha sido capturado, conservado y, en ese proceso, ha perdido esa coloración natural. Sin embargo, si lo ven de manera natural, o sea, y bien ha sido capturado, va a presentar una forma transparente como el cuchillo de cristal también. Acá tenemos otra familia, los Hipopomide, que van a tener ojos relativamente pequeños. Acá, por ejemplo, van a tener ausencia de dientes en ambos maxilares y no van a presentar una aleta caudal. Esta de acá. Acá tenemos un ejemplar de Hipopomus. Acá el siguiente ejemplar de Hembrachiohipopomus. Y finalmente, otra de las familias son los Rafictide, que se van a caracterizar porque tienen un músico largo y tubular, como es este de acá. Van a tener una aleta anal extremadamente larga y no van a tener dientes en el maxilar inferior. Además de que tampoco van a presentar aleta caudal. Acá, en esta familia, tenemos a dos géneros. Los Hipnos Ranfictides, que son estos de acá, y los Ranfictides, que es este amiguito de acá. Podemos observar que su aleta anales es extremadamente larga, pero no llega hasta el final como volante. Ahora, dentro de la importancia que tienen los peces eléctricos, pues como alimento de personas, no. No tiene una gran importancia como alimento de personas. Pero, no siempre es así. Debido a que poblaciones que están ribereñas, cercanas a los ríos, tienden a pescar de manera tercional y a veces, ocasionalmente o accidentalmente, tienden a cazar estos ejemplares de peces eléctricos. Y pues, al ser extremadamente grandes, los tienden a comer. Sin embargo, no es una, digamos, un hábito habitual, debido a que no existe un platillo así que sea de pez eléctrico. Así que, como alimento de personas, solamente puede ser utilizado, digamos, en poblaciones ribereñas, que capturan ocasionalmente ese ejemplar. Como peces ornamentales, sí van a tener una gran importancia, debido a que son preciosos. Podemos observar este color de acá, así como hemos visto, que, bueno, además de que tienen el nado esbelto, o sea, pues, nadan derechito, que es bien elegante, ¿verdad? Así que son muy utilizados o muy requeridos como peces ornamentales. Como depredador, sirve para el control de la población de otras especies de peces. Y como presa, también va a servir, debido a que no todos los quinotiformes son largos y grandes, sino que hay algunos que son más pequeños, y van a servir como alimento para los grandes bagres. Y ahí sí hay un punto importante que mencionar, debido a que los grandes bagres sí son alimentos de las poblaciones que tienden a vivir o dependen de los ríos. Además de que también van a ser utilizados como cebo para poder capturar bagres, o como cebo para poder capturar rayas. Debido a que los bagres y las rayas tienen en su estructura, en su forma natural, tienen la capacidad de detectar campos eléctricos producidos justamente por estos amiguitos de acá. Han evolucionado para poder adaptarse a su presa. Y además notan las importancias que el interés básico en el estudio de electricidad de estos animales, produjo grandes avances científicos, así como por ejemplo la pila de volta, las leyes de la electroquímica, el electromagnetismo y los fenómenos bioeléctricos. Acá tenemos algunos de los ejemplares que han sido, obtenemos, digamos, preservados en el museo. Uno de los ejemplares, bueno, una de las imágenes que me han sido facilitadas por compañeros. Podemos observar, digamos, cómo han sido preservados, la belleza de algunos ejemplares que pueden ser utilizados para peces ornamentales en los acuarios. Y finalmente acá tenemos una foto de la pesca. Así es la pesca ocasional de estos ejemplares de peces eléctricos que son utilizados como sebo para poder capturar estos ejemplares mucho más grandes. Y finalmente llegar al mercado y poder alimentar a la población. Así que eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si hay alguna pregunta, estaré encantado de poder responderla. A ver. A ver, buenas tardes. A ver si hay alguna pregunta por ahí. O en todo caso, invitarlos a que continúen este ciclo de charlas debido a que el día de mañana se va a presentar una de las grandes, grandes exposiciones como son la evolución de los pingüinos. Vamos a ver si los pingüinos antiguamente eran pequeños como ratoncitos o tal vez eran grandes como dinosaurios. ¿Quién sabe? Nuestro compañero el día de mañana va a ser el encargado de poder expresar y contarle más sobre ello. ¿Sí? A ver. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Acá hay una. En las cinco familias, ¿cuál es la que provoca más voltaje? Ya. En este sentido, la que provoca más voltaje son aquellas familias que son más grandes o que alcanzan tallas mucho más grandes. En este caso tenemos a nuestro amigo este de acá, que son los gignotides. Esta es la familia que va a representar mayor cantidad de voltaje y especialmente el género electroforus. Como hemos estado explicando por aquí, podemos observar que electroforus eléctricos antes era el primero, o sea, era el único que producía la mayor cantidad de voltaje. Sin embargo, posteriormente, tras estudios, al descubrir estas tres nuevas especies, se descubrió que electroforus voltai es la que va a producir mucha más cantidad de voltaje, incluso llegando a producir hasta 860 voltios, que antiguamente, solamente electroforus eléctricos llegaba a producir 760, lo que lo hace, digamos, la especie de mayor cantidad de voltaje y que va a estar presente dentro de la familia gignotida. ¿Sí? A ver. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Es que tienen la letranal casi de la base y del cráneo. ¿Sanas también están ahí? Ah, ya, sí. A ver. He visto muchos que tienen la letranal casi desde la base del cráneo. ¿Susanas también está ahí? Pues sí. A diferencia de otros peces, como por ejemplo, podemos observar, ya, nosotros podemos pensar en este ejemplar acá. Su aleta anal de los peces, esos peces, siempre va a estar después de antes del ano. Es decir, si su boca está acá, su boca está acá, y acá inicia su aleta anal, ¿qué es lo que va a pasar? De que su ano está justo en esta altura de acá. ¿Y qué es lo que pasa? De que nosotros podemos observar que el pez, su ano, puede estar en la parte final, en la parte, digamos, ya terminal. Pero no es así. En los peces eléctricos genotiformes, van a ser los únicos que nos van a presentar el ano cerca a la cabeza. Es decir, cerca a esa estructura. Y van a ser los únicos que van a presentar. A ver, otra preguntita por ahí. Ah, ya. ¿Cuál es el tamaño más grande que hay? Pues, el tamaño más grande está, si no me equivoco, he llegado hasta 1240 milímetros, que viene a ser un metro, un metro veinte de tamaño. Bueno, más o menos. Sí, es lo que tengo en mente recordando. A ver, otra. Una pregunta. ¿Dónde se encuentra en el Perú? Ya. En el Perú se tienden a encontrar en ambientes que, bueno, principalmente en zonas ribereñas, en ambientes donde hay una gran cantidad de tallos, raíces de vegetación, plantas acuáticas, y van a estar presentes principalmente en la selva, en la Amazonía. Debido que, además, van a tener unos requisitos especiales para poder vivir en esa zona. Así como, por ejemplo, el agua debe presentar una conductividad eléctrica más o menos de 170 a 190. Y el pH, es decir, la acidez del agua, debe estar entre 7.6 a 7.8, que viene a ser un agua más o menos a la hita básica, ¿sí? La temperatura que oscila, bueno, la temperatura natural en la que tienden a vivir esos ejemplares, van a ser entre 23 grados centígrados hasta 28 grados centígrados. Y, pues, en la selva, esa es la temperatura que presenta el agua. Es por ello que no se lo pueden encontrar, tal vez, en la costa o en la sierra, debido a que no cuentan con esas condiciones, esos requisitos. Si nos ponemos a pensar de que, bueno, y si hubiera, por alguna razón, hubiera peces eléctricos en esas zonas, por ejemplo, en la sierra, ¿qué es lo que pasaría? De que se vería muchas veces estresado o perturbado debido a que no tienes las condiciones naturales para poder vivir. Se vería constante presión y puede sufrir enfermedades que pueden ocasionar la muerte del ejemplar. A ver, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna especie de importancia médica? Dentro de la especie de importancia médica, sinceramente, no encontré más estudios con respecto a la importancia médica. Sin embargo, lo que sí les puedo mencionar es que el estudio de la electricidad de estos peces trajo grandes avances científicos, como es, por ejemplo, el, ¿cómo se llama?, el reanimador, defibrilador, creo que lo llama, ¿sí? Ya, si no me equivoco, como ello funciona con electricidad, uno de los, ¿cómo se generó o cómo se dio esa idea de creación? Muchas veces vienen de la, digamos, del estudio natural o del interés que le dan los científicos a estos peces eléctricos. Entre ellos tenemos los fenómenos bioeléctricos que posteriormente sirvieron para estudios tanto de medicina o cómo funciona en el organismo, así como la ley de electroquímica. Sin embargo, si me preguntan un poco más de qué otra especie en general, no tendría el dato exacto, ya que en general el estudio de los peces ha sido de importancia para grandes avances científicos, incluso tecnológicos, para, para tanto medicina, para química, y en ese sentido. A ver. Buenas, ¿a qué se refiere el poder de regeneración de este orden? Ah, ya, el poder de regeneración no lo he estudiado tanto, les tengo que decirle que no soy tan especialista, tengo estudios, he llegado a tener la mayor cantidad de información que le he podido brindar, pero dentro del poder de regeneración, de poner regenerativo a esta especie, no he encontrado mucho... ...exacta, y que pueda satisfacer su, digamos, su curiosidad en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la especie más? Va a estar... A ver, que tengan, que tengo en mente... Ya, si me hablan de especies, ahí se me agarraron, ya que las especies son más de 130 especies, y son bien... para prenderme la memoria, son... Bueno, estoy pensando en ese sentido, estoy empezando. Y dentro de la especie más frecuente, no podría sacarlos, sin embargo, creo que pueden ser estos, los acteronótides, debido a que presentan mayor cantidad de órdenes, perdón, de géneros, y cada género presenta a sus especies. Y pues... Estos ejemplares solo sueltan descargas eléctricas cuando cazan y se los atacan o tienen un radioeléctrico constante. Ah, ya. O sea, el pez va a estar, digamos, va a controlar su descarga, su emisión de descarga, mediante su núcleo marcapaso, es decir, su cerebro. Y es así cuando el pez siente que está en amenaza, va a emitir esa descarga, debido a que si estuvieran, digamos, en constante descarga, lo que generaría es un gasto de energía muchas veces innecesario, ya que para producir esta descarga requiere, digamos, abrir esos canales de sodio y potasio. Y para abrir esos canales de sodio y potasio se requiere energía. Y si constantemente estuvieran emitiendo descargas, pues el pez rápidamente quemaría galorías y tendría que estar en caza constante, cosa que no le sería muy beneficioso. Así que es ocasionalmente. A ver. ¿Cómo es que ellos reaccionan a los radares o sondas? Ya, esa es una buena pregunta. No he encontrado información con ello, ya que no he tenido la oportunidad de, digamos, de encontrar especialistas en ese sentido. Pero si me mencionas cómo afectaría, cómo reaccionarían con respecto a los radares y sondas, sería una buena pregunta o buena área de investigación, ya que los radares o las sondas pueden interferir incluso en los peces eléctricos. Recuerdo que había un estudio que querían utilizar los peces eléctricos como bioindicadores, es decir, para ver la calidad de las aguas. Pero al final se descubrió, se concluyó de que se requería mucha más investigación, ya que los peces eléctricos tendían a generar diferentes tipos de descarga o frecuencia de descarga, de acuerdo a la condición del agua. Así, por ejemplo, si se encuentra interferencia dentro de las, digamos, dentro de los ríos o los lugares habituales, generarían confusiones. Así, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, un radar o una sonda, imagínate, digamos, especulando, ¿no? No tengo, no he encontrado, no hay investigaciones muchas al respecto. Seguí especulando de que si un radar te genera una emisión y por alguna razón el pez eléctrico lo detecta, pues puede generarse una confusión y lo puede, digamos, confundir o puede irse a otra zona o incluso puede, no sé, en peor de los casos, como por ejemplo ya viendo el caso de las guerras que tienden a bloquear las, digamos, bloquean las señales eléctricas. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos instrumentos especiales creo que para ello. ¿Y qué pasaría del que el pez temporalmente se habría bloqueado y a la larga que podría pasar de que los depredadores la pudieran capturar con mayor facilidad y eso generaría que no tengan una, digamos, una eficiencia en su sobrevivencia, sino que serían rápidamente depredados. Pero eso es una superstición. Sería muy bueno seguir investigando sobre ello. A ver, ¿alguna otra más? ¿Cuál es la especie más peligrosa que se conoce en el Perú? Ah, ya, ya sí. Dentro de la especie más peligrosa, en realidad, si hablamos de peligrosa, peligrosa, en realidad los peces eléctricos no van a atacar directamente al ser humano, sino al contrario, van a sentir que, recordemos que tienen un, digamos, un radar de una electrolocalización, adentro de un depredador alto o grande, en comparación con muchas veces los ejemplares que son pequeños, que tienen a medir hasta 5 o 8 centímetros, incluso un poquito más. ¿Qué es lo que pasaría? De que, al detectar, rápidamente preferirían escaparse en vez de luchar. Pero, si hablamos de especies más peligrosas, serían, por lo general, las de especies mucho más grandes. En este caso, vienen a ser las que producen mayor voltaje. Como mencioné, sería esta de acá, los genotides, que tienden a tener, incluso, digamos, una descarga de voltaje de hasta 860 voltios, o 760 voltios. Y eso, imaginemos, si fuese uno, ya sería suficiente para matar al ser humano. O sea, para electrocutarlo, darle una descarga tan fuerte que podía paralizarlo. Y, como hemos visto, en el caso de que hay algunos que tienden a, bueno, se descubrió hace poco, que tienden a habitar en manera colectiva, ¿qué es lo que pasaría? De que imaginemos que nosotros nos metemos, y justo, por casualidad, estamos en un área donde hay justo una, un grupo de electroforus que están ahí cazando. Y, pues, imaginemos, esos grupos no son de 1 o 2, sino son de 10 ejemplares. ¿Y qué es lo que pasaría? Si cada uno da su descarga, multiplicamos, y al máximo, 860 por 10, sería 8600 voltios, suficiente para matar al ser humano. Así que, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Y, pero, por lo general, esas especies están en zonas, digamos, que no han sido tan depredadas o tan impactadas por el ser humano. O, en todo caso, donde el ser humano no es constante, no está constantemente presente. A ver. Hola. ¿Alguna especie de flora o fauna en la que haga algún tipo de simbiosis? Buena pregunta. Tengo entendido de que, bueno, no directamente con peces eléctricos, sino ya peces marinos, que son los torpedes uniformes, que podrían generar, digamos, interferencias o e incluso hay alguna, bueno, en el caso de mejillones, ¿no? Que tienden a, digamos, un desove y tienden a sentarse en un lugar. Es decir, muchas veces, para sentarse tienden que reconocer tal vez señales químicas y puede que, en ese sentido, puedan afectar. Pero flora y fauna que haga simbiosis, hasta el momento no he encontrado ninguna información al respecto. Ajá. Hola, ¿es cierto que la anguila al enroscarse descarga más voltaje? Ah, podría ser, ¿no? No, no sabría, pero si podemos, si vemos un poco de la física, sabemos que cuando se generan unas bobinas, las llamadas bobinas, al enroscarse genera mucha más descarga, ¿verdad? Sí, sería, sería bueno saberlo, pero de ahí hay que ver la flexibilidad que tenga el ginotiforme para poder hacer un, para poder enroscarse tanto, debido a que va a depender mucho de qué tan flexible sea su columna, ¿verdad? ¿Existen registros de muerte de personas por electroforus? Ya. A ver, registro de muerte por personas, no tengo los datos, la verdad. No tengo los otros datos de que haya habido muerte por electroforus, pero, tal vez sean en poblaciones que, digamos, que están bien alejadas o aledañas, que viven cercano a los ríos Amazonas o las cuencas de esos ríos. Sin embargo, registro como tal no he encontrado el resultado, tendría que buscarlo con mayor detalle, pero sí podría generar la muerte, eso sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No. Sí. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho y el día de mañana hay otra charla con uno de mis compañeros que va la evolución de los pingüinos, así que todos están cordialmente invitados. Vamos a ver si los pingüinos podrían, no sé, tal vez podrían haber sido pequeños como redores o tal vez grandes como dinosaurios, no lo sé. Mi compañero especialista en este tema el día de mañana le voy a dar la aclaración respectiva. A ver, una pregunta más. Hola, ¿hay especies de gilatiformes aprovechadas para la alimentación de comunidades? Ah, ya, directamente como alimento de, digamos, de la población no está, no es una gran importancia económica con respecto a la alimentación directa de la población. Sin embargo, lo que sí hay es que a veces existen casas de manera casuales que tienden a captar el electroforus o peces eléctricos de manera más grande y al ser grandes pues tener mayor cantidad de carne pues la población se la tienen a comer para poder subsistir de ella. En ese sentido sí pueden ser aprovechados como alimentación de comunidades pero no es como decir que especialmente se van a alimentar el electroforus sino de manera ocasional ya que en el mercado muchas veces no se vende o bueno si se vende se vende de manera normal como fuera otro pez pero no directamente como algo especial o algo exquisito. Lo que sí se puede lo que ah, un dato extra es que los peces eléctricos hay de todos tamaños los grandes que llegan a medir hasta un metro o dos metros un metro y medio pues un metro veinte creo que tengo un registro más grande y aquellos que son más pequeños que pueden medir hasta cuatro o cinco centímetros y imaginamos que capturamos ejemplares pequeños esos ejemplares pequeños son muchas veces utilizados no son directamente de alimento de la población pero lo que sí puede ser utilizado son como cego para otro tipo de peces como por ejemplo los ciloriformes los peces bagre que son esa mitad de acá a ver al ser capturado de manera ocasional ellos lo utilizan como cebo para poder capturar estos señalbares mucho más grandes ya que muchas veces tienden a alimentar de esos genotiformes más pequeños y por qué porque los bagres tienen en su sistema han generado han evolucionado para poder captar señales eléctricas al igual que los genotiformes y eso le permite a ellos poder detectar los genotiformes y así poder conseguir a sus presas incluso no solamente necesariamente bagres sino también las rayas eléctricas que también tienen una perdón las rayas que también tienen una capacidad de poder detectar digamos señales eléctricas que se emiten en el agua alrededor y con ello ellos si son digamos alimento de la población por ejemplo vemos este pez ejemplar grande que luego va a ser vendido en el mercado pero no directamente sino indirectamente si tiene depredores naturales como por ejemplo los bagres las rayas o como hemos visto en el video incluso caimanes que tienden a cazar claro que en este caso el caimán salió como dicen salió pelado porque fue por fue por lana y salió trasquilado debido a que cazó un electroforo muy grande electroforo grande pues va a generar descargas hasta 760 870 voltios y que lo que pasó de que el caimán pues quedó como que hice aturdido quedó tieso duro debido a la gran cantidad de descarga que le dio acá está vemos que casualmente el electroforo está tranquilito feliz y contento jugando en la orilla y el caimán atacó pero que lo que pasó de que el electroforo comentó darle sus descargas constantes su impacto y no digamos y ahí vemos cómo está temblando el caimán no sé si se puede apreciar bien debido a la conexión el vídeo pero el caimán comienza a temblar a temblar a temblar debido a la descarga y lo peor de todo es que no puede soltar al genotiforme porque no sé si les ha pasado o bueno habrán visto tal vez en alguna noticia que cuando pasa electricidad el cuerpo no puede reaccionar si no se queda así duro, tieso, rígido y muchas veces necesitan de una digamos intervención externa para poder sacarlo ¿verdad? ¿y qué pasa? mientras más aprieta el caimán el electroforo más digamos más descarga la edad y ¿qué es lo que pasa? de que al final miren cómo queda nuestro caimán tieso, duro debido a la gran cantidad de electricidad y constante que le está dando a ver y ¿sí? muchas gracias a todos los presentes los participantes en esta charla espero que les haya gustado tanto les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al poder expresarle darle tanta información compartir con ustedes y el día de mañana no se olviden de que bueno uno de mis compañeros va a hablar de pingüinos la evolución de los pingüinos y vamos a descubrir más de esos ejemplares tan hermosos ¿verdad? y eso sería todo muchísimas gracias no se olviden mañana a las 4 la evolución de los pingüinos y me voy despidiendo muchas gracias a todos gracias por sus invitaciones y muchas gracias hasta luego conmigo será hasta una nueva oportunidad muchas gracias y cuídense mucho ¿sí?